Se trata de Héctor Hernán Sosa de 40 años de edad, quien fue detenido tras el allanamiento de una propiedad ubicada en la zona de Capiatá. Según los investigadores, el sujeto había creado un perfil falso en redes sociales, haciéndose pasar por una conocida modelo para captar a otras mujeres quienes querían ingresar al mundo del espectáculo. Su forma de operar consistía en contactar con las jóvenes, ofreciendo oportunidades de trabajo en desfiles o como promotoras, pero que antes de esto debían realizar sesiones de fotos. Es allí donde el hombre se presentaba como el fotógrafo enviado por la supuesta modelo y procedía a fotografiar a las chicas quienes accedían. En cuenta con varios antecedentes penales por distintos hechos punibles, esta persona se hacía pasar efectivamente por una ex modelo y con esa fachada iniciaba una pantalla a fin de que otras mujeres accedan al modelaje. Y como las captaba a través de la plataforma de Instagram, prometía algunos trabajos, previas sesiones de fotos y las sesiones de fotos eran utilizadas para posteriormente extorsionar a sus víctimas. Era la forma en la que él captaba a las personas que finalmente iban a hacer solicitadas alta suma de dinero para que no fueran difundidas esas imágenes.